Luego Aspa le deja el hueco a Suárez, Suárez para Vidal, gol ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! ¡Gol del Sevilla! Fútbol Club frente al Fenerbahce Gran jugada combinativa Hay que quedarse con ese desmarque en diagonal de mano a mano Él solo contra Demirel, no falló La metió dentro, marca el catalán Estamos en el 38 de partido Fenerbahce 0, Sevilla Fútbol Club 1 Buen balón de Denis Suárez, otro balón, otro balón Que es medio gol, Alex Vidal, la pelota para Aspa ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! El pase puesto por Alex Vidal Para que Aspa tan solo tenga que empujarla Jugadón del Sevilla Brazos en jarra En los futbolistas serios y tocados del Fenerbahce Marca el Sevilla Fútbol Club Se estrena Yago Aspa 50 de partido Fenerbahce 0 Sevilla Fútbol Club